Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos en Buenos Días, RD por Luna TV, Canal 53, en este viernes 4 del mes de febrero. El presidente de la República envió una solicitud a la Cámara de Cuentas a través del doctor Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que esta institución realice entonces una auditoría a la central termoeléctrica Punta Catalina. El gobierno dominicano recibió los resultados de la auditoría técnica de esta central, que efectuó la firma estadounidense Sergeant Alondi, adjudicataria, mediante previo proceso de licitación pública. Entonces, ahora se le agrega junto a esta auditoría técnica la solicitud para que la Cámara de Cuentas haga una auditoría financiera de Punta Catalina desde sus inicios hasta el 31 de diciembre del 2021, o sea, hace un mes y algo. O sea, que vamos a esperar entonces qué va a pasar. Vamos a escuchar al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien entrega esa solicitud a la Cámara de Cuentas. Veamos. Nosotros hemos venido aquí por una encomienda del señor Presidente de la República con el propósito de depositar esta comunicación, mediante la cual se le solicita a la Honorable Cámara de Cuentas de la República Dominicana una auditoría financiera y llevar a cabo los procedimientos del lugar a fin de determinar el costo de lo que implicó para el Estado Dominicano la Central Termoeléctrica de la Comunicación, la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. El texto íntegro de la comunicación es el siguiente. Señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, Presidente y demás miembros de la Cámara de Cuentas, su despacho. Asunto, solicitud y auditoría financiera a Central Termoeléctrica de Punta Catalina y determinación de costo financiero. Distinguidos miembros, el Gobierno Dominicano está recibiendo los resultados de la auditoría técnica que sobre la Central Termoeléctrica de Punta Catalina efectuó la firma estadounidense Sargent Ilundi, adjudicataria mediante previo proceso de licitación pública. Por lo tanto, cumplido ese requisito precedente, en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Constitución y las leyes de la República Dominicana, estamos solicitando a esa Cámara de Cuentas la realización de una auditoría financiera sobre dicho activo que abarque hasta el día 31 de diciembre del año 2021. Al mismo tiempo, les requerimos llevar a cabo los procedimientos de rigor a fin de determinar el costo financiero que significó para el Estado Dominicano la construcción de la referida obra. La presente solicitud responde a la línea asumida por este Gobierno en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad. Bueno, ahí escuchamos. Esto ha creado expectativas, opiniones encontradas de diferentes sectores. Recordamos que Punta Catalina fue introducida por el PLD, por Danilo Medina, de manera un poco forzosa, en contra inclusive de la sociedad. Vamos a escuchar ahora a la que fuera en ese momento vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, quien defiende totalmente Punta Catalina y dice algunos puntos. ¿Por qué esperar tanto tiempo, un año y varios meses después de entrar este gobierno? ¿Por qué surgen algunas cosas? Vamos a escuchar ahora mismo a Margarita, quien habla sobre esto inmediatamente, inmediatamente defendiendo la Punta Catalina de Danilo. Veamos. ... y participación ciudadana dice que no es suficiente, que lo que hace falta es una auditoría forense. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, yo pienso que debió de haberse hecho desde el principio, sobre todo si tenía la intención de venderla y ponerla en manos del sector privado, de forma tal que pudiese tal vez blindarse y, no sé, buscar alguna excusa. Pero yo creo que de todas formas no es más que una manera de distraer la atención y de desviar lo que ha sido el clamor de la opinión pública. Punta Catalina es un bien del Estado, es un bien además que resulta ser muy productivo para toda la población y que también nos ayuda a reducir los costos y es un tema hasta de seguridad energética. Así es que con eso lo que se busca es disminuir el clamor popular y donde le hemos casi obligado a que eche para atrás esa operación que resulta ser totalmente descabellada y que tendría que ser mejor explicada a todo el país y que sea hecho de una manera transparente como lo que el gobierno pregona y que, pues, se note cuáles van a ser las ventajas para el pueblo dominicano. Bueno, porque esa es una inversión de todos nosotros a través de nuestros impuestos. Así fue como se pagó esa planta generadora de energía eléctrica. Y una cosa, se habla de gerencia, pero si no tienen quien se la pueda gerenciar de manera eficiente, pues ahí está Jaime Aristi Escuder, que no puedo decir que se lo vamos a prestar. Bueno, ahí está Jaime Aristi Escuder, dice Margarita, Jaime Aristi que fue parte de la comisión que iba a estudiar si Punta Catalina había sido o no, había tenido alguna irregularidad en el momento de la licitación y de todo el proceso. Pero que podamos que Jaime Aristi Escuder respondió al gobierno de Danilo Medina. No creo que sea opción para Luis Abinader tener a Jaime Aristi Escuder como administrador de Punta Catalina. Sin embargo, Margarita tiene razón en el por qué no se hizo desde el principio. Inmediatamente entró el gobierno de Luis Abinader. Debió solicitarse la auditoría. En eso estamos completamente de acuerdo porque se supone que ya se tenía la expectativa. El PRM había, cuando era oposición, había hablado sobre Punta Catalina y qué pena que no realizaran esto inmediatamente. Mire, hay un caso penoso, preocupante. La policía detuvo a una persona acusada de haber herido y haber violado a una adolescente de 16 años de edad. La policía apresó a este individuo, Luis Miguel Smith, alias Tito, de 25 años de edad, residente en el sector María Auxiliadora. Es acusado de haber herido con arma blanca y de agredir sexualmente, según diagnóstico ofrecido por los médicos, por médicos forenses, que le atendieron. La uniformada agregó que fue detenido y que ya el prevenido era buscado también por haber tenido dos casos de rebeldía por asuntos penales. Bueno, vamos a ver. Supuestamente habría asesinado o habría matado a su padrastro, defendiendo a su madre en un momento. Él duró 12 años en prisión, bueno, en San Carlos, en el 2020. Pero entonces, ¿qué hacía suelto? Esto es un poquito confuso, un poco confuso. Vamos a darle seguimiento a este caso. Vamos a darle seguimiento a este caso porque está bastante complejo. Había sido condenado a 12 años en el 2020, pero estaba libre. Condenado por haberle propinado varias estocadas a su padrastro, defendiendo a su madre. Ahí hay que ver exactamente el contexto. Un hombre también, otro caso, que habría matado a su suegra porque se oponía a una relación que este hombre, de 40 años de edad, más bien él asesinó a la señora Geraldina, de 40 años de edad, porque se oponía a que él tuviera una relación con su hija de 15 años. Alberto Medina estaba en compañía de dos sujetos que trataron supuestamente de secuestrar a la menor. La señora se opuso y él le propinó varios balazos. Esto está en manos de la policía. Se colectaron varios casquillos de un arma de fuego, porciones de droga también. Esto está descontrolado. La situación con las menores de edad en el país y a veces lo que le permiten las familias, lo que hacen los adultos, se supone que hay una ley y ahí hemos estado flojos. Bien, nos vamos. Gracias por estar en sintonía con nosotros el próximo lunes nuevamente a las 8 de la mañana. Estaremos aquí en Buenos Días RD. A continuación, hay Luna TV con las informaciones del espectáculo. Siga en sintonía con Luna TV Canal 53. Nos vemos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53. Buenos Días RD. Por Luna TV. Buenos Días RD. Por Luna TV. Buenos Días RD. 바